Hola, yo soy Julio Vargas, nuestro proyecto es de empaque y empalaje, serigrafía, estampado, textiles, cartón, plástico, pues tenemos poco con el proyecto, pero queremos hacerlo crecer. Es parte del programa Nos Mueve la Paz también, ¿sí? Mi nombre es Jesús Guadarrama, todos somos alumnos de tecnológico de los profesores de CTP, empezamos actualmente la carrera en gestión empresarial, empezamos sacando unos proyectos para evaluación, después vimos que era viable, pedimos un proyecto, el cual tardó aproximadamente unos seis meses para que nos otorgaran lo que sea, el apoyo, el serigrafía. Que es la máquina, ¿no? Bueno, esta nada más es provisional porque no podemos traerlo. Aquí, para la feria, pero traen toda la... Sí, exactamente. Nosotros concursamos, ganamos el concurso, el concurso nos dieron todo un taller completo de serigrafía, de serigrafía y armado en Sáenz de Palabra, es para directamente hacer todo lo que es publicidad, todo lo que es publicidad es para empresas. Nosotros nos dedicamos, o nuestro giro que queremos llegar es directamente a empresas, a lo mejor va a tener al público, este, como es cualquiera, pero más enfocado a lo que son empresas, para dar todo lo que es publicidad. Posteriormente, queremos nosotros maximizar esto, este apoyo que estamos, que estamos empezando para contar con páginas web, para hacer páginas web, para hacer toda una gama de paquete con vento para el empresario, que agarre y tenga la opción de publicidad a mayor escala. Gracias. Yo soy Luis Morales, como dijeron mis compañeros, somos de Tecnológico, tuvimos la fortuna de tener este pequeño taller, un negocio, que claro, pensamos hacerlo más grande. Nosotros hicimos ahorita para un ejemplo para todo lo que hacemos en Sáenz de Embalaje, este es un polímero donde nosotros fabricamos esta caja y nosotros la doblamos y la armamos, también la adornamos. Es como tipo folder, ¿no? Exactamente, exactamente, es un folder. Los podemos hacer más grandes o más chicos, bueno, nos vamos a dedicar a todo lo que serían cajas en distintos tipos de material y como dijeron mis compañeros, es publicidad básicamente. ¿Ustedes son de aquí de Catepec? Sí, sí. Queremos hacer de este empleo, así que por lo regular, saliendo de la carrera, pasamos un lapso en el que no se encuentra un trabajo, así que en cambio nos estamos fabricando nuestro propio negocio, para de ahí mismo sacar una nueva empresa y no ser una más, como todas las empresas que duran aproximadamente 5 años y desaparecen, sino que al contrario, trascender, ser una empresa sustentable en la cual nos podemos, de los mismos alumnos que avanzan en el tecnológico, si puedan tener un apoyo o si te puedan dar un empleo y no tanto agarrar y esperarnos el lapso que tarda un estudiante egresado a que ocurra parte del cuerpo, de los mismos meses y el empleo. Como el empleo, ¿no? Que normalmente, en lo que agarra experiencia o que si no te recomiendan. ¿Cuántos años tienen? ¿Ya estaban en el último semestre? ¿Estaban empezando la carrera? Vamos en el quinto semestre. ¿De cuántos? ¿De ocho? De ocho semestres. Sí, él tiene 24 años, tengo 25. Entonces realmente somos jóvenes, nuestro proyecto es para jóvenes, para que se puedan depender desde el juicio, no esperan tanto tiempo. Ya tenemos contactos que nos van a meter al área de compras, para poder hacerle lo que estamos haciendo. Tenemos ya hechos, bueno, ya tenemos pedidos, no son empresas, pero sí es gente. ¿Como particulares? ¿Les han pedido? ¿Como que les han pedido? ¿Qué es lo que me lo solicitan? Ahorita tenemos lo que es una entrega para playeras, para lo que es, en Puebla, va a ser una danza que son para los tecuanis, la danza de tecuanis es Puebla, y ya tenemos el pedido, llegamos con la gente, bueno, nos lo pidió la gente, estamos ya por así, en los 22 de marzo, entregarle su producción a esas personas. Aparte de eso, pues queremos nosotros emprender o hacer talleres para, ya sea para niños, para centros de integración, para que aprendan igual lo que es la serigrafía. es, aparte de que si es fuerte, es algo sencillo, quizás si es algo, es crónicamente elevado el precio, no es muy caro. Entonces, se puede, podemos hacer unos talleres, o si quiere estamos practicando eso, se pueden hacer unos talleres para ese tipo de cosas. para enseñarles, ¿qué será niños y jóvenes? Sí, exactamente, o sea, es lo que son niños, y para personas que van a los centros integrales, de integración, para sacar lo que es su propio negocio, se apoya lo que son las familias, y aparte, nosotros también recibimos ese apoyo económico para, te digo, para hacer los siguientes proyectos que tienen en el método, ya tenemos planeados. Si alguien quisiera contactarlos, ¿dónde los puede encontrar? Ah, ok, tenemos, bueno, tenemos un correo, que es ideamosatusnecesidades, arroba gmail.com, tenemos el número, que es el de la oficina, es el 514-6856, y, bueno, cada quien tiene su número particular, ¿no?, pero en la oficina los pueden encontrar, cada quien tiene el número particular, pero en el de la oficina los encuentran a todos, se pueden dejar, en el proyecto como tal están solamente ustedes 4, o hay más gente, ah, son 5, ah, ok, pues mucha suerte.